Con el arpa llanera de puntera de Jesús Durán, Sancú y de la asignatura de José Pulido Contreras, canta Nancy Ortega, voy a borrar tu cariño. Voy a borrar tu cariño de mi mente y de mi peso, ¿Por qué no tiene sentido que vivas entre mi cuerpo? Claro que voy a borrarte de mi corazón maltrecho, porque para qué tenerte, ay morenito, si en ti no tengo derecho. De mi memoria tu nombre, de mi pecho el sufrimiento, de mi corazón las penas, voy a borrar tu desprecio. Y borraré tus mentiras y callaré mi despecho. Aunque me cueste la vida, te arrancaré de mi pecho. Te voy a borrar, te voy a borrar, te voy a borrar de aquí de mi pensamiento. Te voy a borrar, te voy a borrar, te voy a borrar sin ningún remordimiento. Te voy a borrar, te voy a borrar, te voy a borrar pa' que se acabe el tormento. Te voy a borrar, te voy a borrar, te voy a borrar, te voy a borrar con el borrador del tiempo. Te voy a borrar, te voy a borrar. Voy a borrar tu cariño, de mi corazón travieso, la gracia de tu sonrisa, y el no seque de tus besos. Claro que voy a borrar, te 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 voy a borrar. Te voy a borrar, de todito mi universo, pa' que no queden señales, mi morenito de tu cariño perverso. Lanzaré tu amor al río, al monte de los sufrimientos Al estero mis pesares y tus caprichos al viento Y borraré tus mensajes del buzón de mi teléfono Solo quedará un pasar, pasillaneando en el verso Te voy a borrar, te voy a borrar, te voy a borrar Te voy a borrar de aquí de mi pensamiento Te voy a borrar, te voy a borrar Te voy a borrar sin ningún remordimiento Te voy a borrar, te voy a borrar Te voy a borrar, te voy a borrar pa' que se acabe el tormento Te voy a borrar, te voy a borrar Te voy a borrar con el borrador del tiempo